Estamos con el Dr. Uck Cuellar y Calabria, el ex-vocal de tórax de este 37 Congreso de la Seram. Bienvenido, doctor. Hola, bienvenido, muchas gracias. Nada, pregunta obligada siempre. ¿Qué destacamos de esta vocalía en este 37 Congreso? Bueno, para esta edición, por ejemplo, nosotros lo que teníamos claro es que queríamos mantener los grandes ponentes a los que estamos acostumbrados a seguir en las últimas ediciones, pero queríamos también dar salida a toda la gente que está subiendo, dando oportunidad a la gente joven, etc. Entonces, claro, una forma de hacerlo era seguir también la tendencia actual de otros congresos, que es a aumentar el número de ponentes, aumentar el número de ponencias a costa de exigirles y pedirles el sacrificio a nuestros ponentes de que sean más sintéticos y que den mensajes más... O sea, no dejamos darlas, la mayoría de ponencias no van a ser de media hora, etc., sino que las vamos a cortar a 15 minutos, intentando que sean muy sintéticos y, bueno, en la línea de que siguen otros congresos en la actualidad, ¿no? Muy take-home messages y cosas muy claras y, bueno, contenidas. Y esto nos ha permitido, primero, encontrar a mucha más gente. Hemos aumentado casi un 40%, 39%, creo, por ciento, el número de charlas y ponencias dentro de lo que sería la sección de cambio tórax. Y eso también ha comportado un aumento importante de tareas de coordinación y tal, porque, claro, es mucha más gente moviéndose, ¿no? Pero hasta el momento ha salido todo espectacularmente bien. Bueno, sin duda, estas oportunidades y este mayor número también ayuda a todos los congresistas a tener mucha más información, mucho más contenido, con lo cual, de todo ese contenido, ¿qué novedades también destacamos que en otros congresos o en otro momento a lo mejor han tenido menos relevancia? ¿En qué se está potenciando en la subespecialidad de Cardiotoraxi? Pues mira, nosotros, por lo que hemos, claro, este año, inevitablemente esta edición es la edición del Photon Counting CT, de la irrupción de una tecnología que va a cambiar teóricamente la forma de hacer TAC en todas las modalidades, pero especialmente en la especialidad de Cardiotoraxi y, sobre todo, por la parte de imagen cardíaca. Entonces, decidimos dedicar un bloque en innovación, junto con Buscando la Transversalidad, con Biotecnología, en la cual, pues, tuvimos la suerte de poder contar con un invitado especial de prestigio, el Dr. Fontana de la Centro Universitario de Lille, que son un equipo de radiólogos que llevan más de dos años ya desde el prototipo con equipo de Photon Counting CT y, claro, nos han aportado, pues, a él sí que le dimos tiempo para explicar, no le cortamos, y para que nos explicara todo lo que han aprendido, porque, bueno, ya tenemos algunos modelos instalados, pero esto, durante los próximos dos años, van a estar instalándose hasta la próxima edición de la Seram, con lo cual, bueno, nos venía muy bien. Esto fue una de las patas, ¿no?, de los que creíamos que era obligada, ¿no?, que era, bueno, ya sabemos que en los últimos 20 años los aumentos, los saltos tecnológicos en TAC han sido, como constantemente, cada Seram era, y este año, disruptivo, dos años después, otro cambio tecnológico y que, bueno, que cuesta mucho mantenerse al día y esto ha ido muy rápido y nos ha llamado mucho la atención, ¿no?, y eso lo teníamos cubierto por aquí. Pero, ¿qué ocurre?, que, por otro lado, tenemos la resonancia magnética que, si analizábamos el programa de los últimos años, estaba como relegado a un papel muy secundario, ¿no?, entonces nosotros creemos y, más allá de la novedad del Photon Counting City, la idea básica al diseñar lo que sería el programa de esta edición, de todo el equipo que hemos estado en la vocalía, ha sido, vamos a darle mucho brillo, mucha relevancia a la resonancia magnética, tanto a la resonancia magnética cardíaca como a otra aplicación en mediastino, especialmente en pulmón, y porque, bueno, una parte, la de pulmón, está bastante descuidada, hay centros, y ahí tenemos a, y en la vocalía dando conferencia a personajes destacadísimos internacionales, ¿no?, como el doctor Broncano, pero después en la parte de resonancia magnética cardíaca, en la cual yo estoy involucrado, pues las novedades en TAC hacen que los radiólogos pierdan contacto o le quiten relevancia a la resonancia magnética cardíaca, que es una técnica muy apetente para otros especialistas clínicos, que nos pueden tranquilamente tomar el papel de ser los que dominan esta técnica, y con razón si nosotros lo descuidábamos. Entonces, todo el primer día, excepto la parte del Photon Counting City, orbitó alrededor de resonancia magnética cardíaca, y hemos seguido insistiendo en esto durante el segundo día. Otra tecnología en la cual los radiólogos no podemos perder nuestro papel, y aquí hemos querido también afianzar esto, ha sido en la imagen híbrida con nuestros compañeros de medicina nuclear. En estos momentos deberíamos, estamos involucrados o deberíamos estar involucrados en la técnica de PET-TC, la técnica híbrida, pero es que ya hay algunos equipos instalados en España de PET-resonancia magnética, y ahí el radiólogo, igual que para el PET-TC, va a ser completamente necesario, porque si no, toda esa parte, o no la va a hacer un radiólogo, no la va a hacer un radiólogo, básicamente, porque hacer se hará, y ahí es muy importante ya estar dentro de los equipos híbridos, de los equipos multimodalidad, de médicos, de equipos. Es que es obligatorio, tienes una equipación que es híbrida, vas a necesitar médicos también híbridos que tengan conocimientos de los dos y que vengan de las dos especialidades. Y ahí nosotros queríamos dar una charla sobre el papel del radiólogo dentro del PET-TC cardiovascular, ¿no? Y sentar ya las bases de la PET-resonancia cardiovascular. Y para no descuidarme de alguna novedad más a ese tipo de programa, dentro del, decimos como un poco de separación de cardio y de lo más cardiovascular, de lo más torácico puramente, pero dentro del bloque torácico, hemos decidido mover un curso categórico de aorta, de imagen aórtica, que propiamente igual estaría en el parte cardiovascular, y lo hemos movido ahí para que llegue a gente más generalista, de tórax, de toda la vida, y que les den el refresco este acerca de la imagen aórtica, que de otra forma queda muy distribuida entre otras, entre varias secciones. Entonces hemos incluido ahí un curso, el curso categórico suena así, pero son tres charlas, una sobre mediciones y otra sobre patología aórtica en la fase subaguda y otra sobre patología quirúrgica antes y después de la cirugía. Y bueno, y con eso teníamos la idea de transmitir la importancia de este tipo de patología para todos los médicos que se dedican a la imagen torácica. Bueno, y entonces, doctor, con todas estas novedades que tenemos, ¿cómo se ve el futuro de la radiología, de la especialidad, más concretamente en el área cardiotorácica? Pues yo creo que muy bien, con muy buenas perspectivas de grandes innovaciones tecnológicas que están ya aquí, estamos empezando a probarlas y que van acompañadas también de grandes avances en el procesamiento e interacción con la información, con la inteligencia artificial, que es esta ya gran revolución que lleva ya más de, ya lleva una década aquí con nosotros. Y bueno, lo cierto es que contamos que esto nos va a facilitar la vida, especialmente los que nos dedicamos a manejar grandes cantidades de datos, ¿no?, de los pacientes y esto nos va a simplificar un poco el esfuerzo de informar y de hecho ya prácticamente, aunque no nos demos cuenta, estamos utilizando inteligencia artificial cada vez que hacemos una resonancia magnética cardíaca y utilizamos la segmentación de los ventrículos, calculamos parámetros, ya estamos utilizando muchas ayudas de inteligencia artificial, con lo cual, esto es una transición, yo creo que más suave de lo que se ha vendido. Bueno, por lo tanto, un futuro muy esperanzador, muy brillante y muy ya, ya el futuro ya está aquí, ¿no? Exacto. Bueno, pues doctor Hug Cuellar y Calabria, él es vocal de Tórax de este 37 Congreso de la Seram, muchas gracias por estar con nosotros aquí hoy. Adi, muchas gracias.